1, 2, 3, 4 Esperaré aquí, esperaré a tu tiempo Intento persuadir una mirada intensa No sé si tomaré un descanso No sé si seguiré este juego Retrataré tu ser en mi ficticio ego Embargaré el placer y no pretendo un duelo No sé si tomaré un descanso No sé si seguiré este juego Esconderé esta canción Hasta donde tú puedes ver El cuerpo traicionó y descubres la pasión No sé si tomaré un descanso No sé si tomaré un descanso No sé si tomaré un descanso Es tan difícil verlo Retrataré tu ser en mi ficticio ego El cuerpo traicionó y descubres la pasión No sé si tomaré un descanso 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 Es tan difícil verlo No sé si tomaré un descanso 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 Gracias.